Hola amigos de Revista Muñeca Virtual, sean todos bienvenidos a este especial Les habla Marta Orozco para R&D Economía Pues bien, este video obedece sencillamente a una noticia que se suscitó hace poco tiempo Acerca de un vendedor ambulante, vendedor de empanadas y una persona del común, un ciudadano El cual fueron multados por 800 mil pesos, eso es algo como exagerado realmente, uno lo cuenta y no lo cree Pues yo digo que a la necesidad no se le puede legislar, hay una persona que necesita de subsistir Y puede realmente mejorar su condición de vida, no dándole que hacer al gobierno Pues yo creo que una multa de 800 mil pesos por no querer ser una sanguijuela del estado De vengando cualquier cantidad de plata sin ganársela, pues yo creo que es realmente un atropello contra esa persona Y pues mucho más contra el ciudadano del común, contra este ciudadano que por cierto era un joven que pasaba y sintió hambre Se compró su empanada y pues lo multaron con 800 mil pesos Realmente esto da mucho de que hablar Y digo que a la necesidad no se le puede, a la necesidad no se le puede legislar y mucho más de esta forma Pues bien, vamos a tratar de hacer este video y hacer un compendio de ciertas reglamentaciones Y tratar como de entender un poquito este nuevo reglamento de policía El código de policía que dice que usted está cometiendo un delito Si usted es un vendedor ambulante Aunque el ser vendedor ambulante realmente tiene tantos siglos como la humanidad Si ustedes han podido ver esas películas o grandes series Y hablamos de grandes series londinenses por ejemplo En la época en la que la Inquisición y mucho más atrás Y mucho más atrás, estamos hablando de miles de años La venta ambulante ha sido el salvaguardar Ese alivio de primera mano Si tengo una necesidad, no tengo un trabajo, nadie me da un empleo Pues voy a hacer uso de eso, de un derecho que tengo como ciudadano A ganarme la vida de forma honrada Y digo de forma honrada De forma decente No es una persona que se ha puesto en una esquina a ver qué transeúnte va a pasar Para atracarlo, para timarlo O en fin, es una persona que está vendiendo un producto Bien Muchos dicen que estas personas no pagan impuestos Estas personas sí pagan impuestos, claro Ellos tienen que pagar por él Tienen que ir a los respectivos lugares A sacar un permiso Ese permiso Y tienen que pagar un impuesto Pues si ya tienen un permiso Quieres, es que están figurando En la lista de personas que están devengando Que están siendo personas productivas dentro de un lugar Y por lo tanto tienen que pagar un impuesto Entonces pues no es tanto como que usted se exonera por ser un vendedor ambulante No, esa persona debe estar incluso carnetizada Y decir en qué lugar va a quedar ubicado O decir no La misma funcionaria encargado de distribuir este carnet Y darle su permiso de vendedor Y de cobrar el impuesto a esa persona Sabe en qué lugar va a quedar Porque le va a dar determinado lugar Bueno, eso en cuanto a lo de los vendedores ambulantes Pero, ¿de qué se quejan más los colombianos? Los colombianos nos quejamos de la carencia de empleo Y digo nos quejamos de la carencia de empleo Porque en este momento soy una persona desempleada Soy una persona desempleada Lo reconozco Y pues no digo que me da No me da pena Porque de cualquier forma Tengo que generar un ingreso para mi hogar Para mí misma Y aunque realmente es muy poco Debido a la escasez de dinero en Colombia Desafortunadamente El gobierno dice que hay abundancia de dinero Cuando lo hay en los bancos Si usted debe ir a retirar plata de los bancos Si usted queda endeudado completamente Y es difícil pagar esos intereses Yo digo que hay plata en un país Cuando no hay necesidad de ir a pedir prestado Y ni de hacer uso del crédito Para no decir Estoy generando un ingreso Y no necesito de pedir prestado Para estar generando mis ingresos Pocos o muchos Con el fin de subsistir Exactamente Pues realmente son muchos Los fenómenos Que a los colombianos Le echan realmente la culpa Del desempleo en Colombia Algunos dicen que es la llegada De los venezolanos al país La que complica la búsqueda de trabajo Hay otros que simplemente se van Porque en otros países Afortunadamente Tienen la forma de Conseguir O les han Otorgado algún tipo de empleo No sé Muchos si le echan la culpa Acerca de la ruptura Y de la crisis Colombo-venezolana Estoy algo así nerviosa Estoy como No sé Como tropezándome Con cada palabra que digo Porque es que Tengo muchas ideas en la cabeza No las quiero decir Todas de golpe Porque resultaría Realmente un enredo Y lo que quiero es Que quede como desglosado Realmente En mi mente De Colombiana De persona que Trabaja Y alguna vez Dio empleo en Colombia Que me quede claro El por qué En qué momento El gobierno Hizo un análisis Concienzudo Y le expuso A los colombianos Y les dijo Hemos hecho este Estudio A profundidad A conciencia Y aquí están los resultados Y es por eso Que hoy en día Hay un código De policía Que dice Que un vendedor Ambulante Es Una persona Delincuente Yo No me explico O sea Mi mente No es capaz De molerse Esa pequeña Frase Que dice Un vendedor Ambulante Es un delincuente No me explico O sea No es en qué momento Yo lo he desgrosado Estuve aquí Cachivachando La carencia De empleo A qué le echamos La culpa A quién tiene más La culpa A quién no A quién tiene menos La culpa Pero no se trata De quién la tiene más O quién la tiene menos Porque eso Tiene un trasfondo Ese trasfondo Siempre ha sido económico Ese trasfondo Se llama Teje maneje Hoy me convendrá A mí tener Tres zampones En la esquina Mañana cuatro policías Pasaron mañana dos estudiantes Haciendo una encuesta Y así sucesivamente Después será un periodista Después será Una modelo Vendiendo pilas O No sé Con folletos en la mano Apoyando a algún presidente En fin Entonces yo digo ¿En qué momento Una esquina se vuelve La esquina De la productividad O la esquina Del terror? Sí Porque cuando no Te están atracando En esa esquina Te están ofreciendo Las banderitas Los policías Por los policías muertos Cuando no es que está La persona Que vende chance Cuando no es que está El ladrón Cuando no está El ladrón Que te está atracando Está el que está Vendiendo empanadas Cuando no está El que está vendiendo Empanadas Está el policía Y cuando no está El policía O sea Para mí es realmente No sé Todo un circo Como el Diste por ahí Una canción Y A mí Realmente No he podido Molerlo Así que yo Estoy haciendo Este video Pues de pronto Sí de pronto Sí quisiera Uno que otro comentario Que alguien me dijera ¿En qué momento Un vendedor ambulante Se convirtió en Colombia En una persona Criminal En una persona Que está infringiendo La ley Siendo que no está Frente al palacio A la Casa Rosada O al palacio De Nariño O qué sé yo Allá Tirando piedras O diciendo Arengas En contra del presidente No sé O sea En qué momento Trabajar No le estoy diciendo Esa frase Que tanto No más Que nos van a decir En qué momento Trabajar Se convirtió En un delito En Colombia Yo le digo En el momento En que la corrupción Hizo De lo que hizo Y siguió Como que Si eso fuera legal Entonces Lógicamente La sartén Da la vuelta Si lo que es ilegal Ahora es legal Pues lo que era legal Ahora es ilegal Así de sencillo Entonces Yo quiero que me ayuden Como a desmenuzar A desgozar Esto de cómo es Cómo es que un vendedor Una persona que trabaja Se convirtió En un criminal En un criminal Realmente No le podemos decir Que hay Que por qué no estudió Que por qué no No se instruyó ¿No? Porque si hay Hay carencia de empleo Hoy en día Lo hay para los profesionales Esos profesionales Y por acá Tengo un artículo Hablaban de parte Y parte Una profesional colombiana Y una profesional Venezolana La colombiana Decía que Los venezolanos Estaban regalando El trabajo Eso es muy cierto Y no solamente Los venezolanos Los colombianos Esos profesionales Que realmente Dieron mucho De sí Y pagaron mucho En una En una Eh Eh Carrera Hoy en día Les toca regalarse Así de sencillo Entonces Por aquí no sé Estaba yo viendo Un artículo Estaba leyendo Un artículo Y ahí perdonen El plonasmo Dice Abro comillas Yo llevo más de un año Buscando trabajo Y aún siendo profesional Y especializada Prefieren Contratar Extranjeros Con sueldos mínimos Y sin experiencia Esa es nuestra Colombia Así se desahoga Sandra Londoño Una contadora Colombiana Con especialización En finanzas Y administración Pública Ante la llegada De miles De venezolanos Al país Pero al igual Una venezolana Eh María Mercedes Montiel Yañez Dice Se hace más difícil A la hora De conseguir empleo A la hora De conseguir empleo Porque las personas Siempre van a preferir A los nativos Que a un extranjero No sé Realmente eso es de parte Y parte El problema es muy complicado Eso se ve Eso se ve en todo el país Un informe Desde el 11 Hasta el 16 De la Universidad del Rosario Sobre las características De los migrantes De Venezuela Colombia Apunta a que hay 348 mil 312 venezolanos Identificados En el territorio Nacional Estamos hablando De un estudio Que se realizó Oiga señor presidente Un estudio Que se realizó En una universidad Si En donde Decía que había Más de 300 mil O casi 400 mil En esa época Dentro de esos años Dentro del 2011 Al 2016 348 mil 312 Poco más o menos Que fueron encuestados Seguramente Pues En los que Venezolanos Identificaban En el territorio Nacional Además Encontró Que en las regiones Y los departamentos En donde más Hay representatividad De personas Del vecino país Son en Bolívar Atlántico Magdalena Norte de Santander Y toda la región Que corresponde Al centro del país Y aún más En Bogotá Sin embargo La migración colombiana Estima que 470 mil Venezolanos Han ingresado A Colombia Y algunas ONG Hablan de más De un millón Yo creo que Esa cifra Ya la sobrepasó Hace mucho tiempo Estamos hablando Hasta el 2016 Y estamos en el 2019 Tres años después En que un conflicto Se agudizó Se recrudeció En el que Todo el mundo Ha querido Meter mano Y de esa metida De mano Fue la metida De la que Mejor dicho Ya no se sale Uno porque Realmente El presidente Maduro No creo que tenga Sanas intenciones De salir Del poder Y de salir Mucho menos De dejarlo Al no ser Que reciba Uno a orden Directa Ya sabemos De quien Es un país Que es comunista Es un país Que es extractor De petróleo Es un país Que le gusta La explotación De recursos Naturales Porque eso Ha comprado Todo un Continente Y no estamos Hablando del Continente Americano Latinoamericano Estamos hablando De un continente Europeo La mentira Está ávida De recursos Naturales Está ávida De más Que de poder De enriquecimiento Y eso Es lo que Ha ofrecido Pues Rusia Rusia Lo ofrece Y se Ser el El país Con más Bases Económicas Que cualquier Otra potencia Pero ¿A qué costo? ¿A qué costo? Y Ha sido Un costo Muy sanguinario Ha sido Un costo De muchas Víctimas Muchas Víctimas Nosotros Lo contamos Y lo decimos En muchos Vídeos Muchos Blogueros Hablan De eso Algunos Con 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 Ciencia Algunos Con Empoderamiento Y otros Con Toda la razón De este mundo Porque La han vivido De una forma Muy cercana Y Otros Que nos ha afectado De forma Económica Muchos Los ha afectado De forma Emocional Económica Religiosa Demográfica Entonces Y hay otros Que nos ha afectado De forma Social Económica Cultural Y nos ha dejado Realmente afectados Y nos ha llegado A la emoción A la emoción Porque ya sentimos Un Ya muy Disvariante Del gobierno Perdón Estoy algo Atorada Porque prefiero Y me voy a hacer corte Porque es que prefiero Llevarlo así Un poco así Porque Realmente me parece Es un tema Muy serio Muy serio Para prenderle Cuatro velones Si Y Y decir Esto huele a muerto ¿A qué nos referimos? A que De una forma Muy Frentera Hacerle frente A esa Digamos Malversación De una economía De un país Como es Venezuela Con otras ondas Tan oscuro Como lo es El comunismo Pues Hay que tenerlo Que no perdamos Los papeles No hay que perder Los papeles Porque Definitivamente Maduro Ha probado A todas luces A ciencia cierta Que es una persona Que no le importa Llevar Al país A una Tercera guerra Mundial Porque Él recibe Ordenes De otra persona No está En él Bueno Recapitulando Un poco Acerca de las Ventas Callejeras Y Por aquí Hay un artículo De la BBC BBCMundo.com Dice La venta callejera Un tema de todos Si Es un Es un Es un tema De todos Para Para Como Para Tratar de redondear La idea Yo Le hago una Pregunta Al señor Presidente Duque De forma muy Respetuosa Me dirijo a usted Por medio De este video Yo no estoy esperando Que Ni muchos Like Ni que muchos Lo vean Pero que si Los llegan a ver Y los llegan a oír Que trascienda De forma De forma De forma Inteligente Si Es Realmente Es un estudio Sociocultural Que tipo De impacto Va a tener En En el que las personas No tengan Una forma De De como Digamos De como Tener ese ingreso Económico Del cual Muchas veces Y Pues Por cuestiones Ya sea De estudio O De O de Malas Administraciones Gubernamentales O como Lo queramos Llamar No tienen Un empleo O sea El impacto Que va a generar El despejar Las calles Como que Si fuese A transitar El santo Papa Y haya que Recoger Tanto Mendigos Como Vendedores Ambulantes Porque Afean La calle Como Pasó Alguna vez Hace muchos Años Que me parece Un desbarajuste Horrendo Como Me parece Horrendo Que un cura No entierre Alguien Que se ha Suicidado Si los curas Están para Oír pecados Y perdonar Y si no Está en el Oír ese pecado Pues que más Pecado Que ya está Habiendo Se mató Pues hay que Enterrarlo Bendecirlo Y enterrarlo Porque hay que Ser tan Cerrados Hay que ser Tan De ángulo Tan obtuso De De falto De criterio De De evolucionar Mentalmente Es que así Se ha hecho Siempre Es que así Se hará Es que yo Tengo que hacerlo Como esas A mí me parece Algo muy grave Es eso Tanto ese asunto De los vendedores Ambulantes Como el desempleo En Colombia Es Realmente Una creencia De De todo De toda Visualización Y proyección De todo Análisis De conciencia Social Económica El haber Hecho Semejante Digamos Que No sé En qué Momento Debe ser Nueva De la Mañana Porque A eso Si madrugan Un Código De policía En el que Dijera Que era Un delito Ser Vendedor Ambulante Es Realmente Un delito O sea Que base Fundamental Tiene Usted Sabe Que si No Existe Ese Pequeño Escape De la Venta Ambulante Para todo Aquel Que no Tiene Un Trabajo La Corrupción La Criminalidad Va Va Ir En auge Más De lo que Ya está O sea Yo Quisiera saber En qué Momento O qué O qué Universidad Hizo Ese Estudio O qué Empresa O en Qué Gobierno O qué Gobierno Le dijo Usted Que eso Era bueno Despojar A las Personas De todo Derecho Yo no Creo Que un Presidente Que tenga Cinco Sentidos Diga Prefiero Verlo Tirando Piedras Al Palacio Nariño Al Palacio Justicia Matando Policías Matando No sé Hasta Representantes De la Ley Aparte De la Ley Del Orden Representantes Del Gobierno En la Calle Porque Están Desesperados Porque Un corrupto Unampón Le dijo Bueno Usted Está Desempleado El Gobierno Lo Desempleo Tenga Yo Le doy A usted Para que Valle Y Mate A uno De Yo No Creo Que Eso Sea Una Medida Buena Es Más No Creo Que Nadie Lo Piense Que Sea Una Medida Buena No Creo Que Sea Inteligente En la Medida De Esas No Se Que Estudios Realizaron Y De Donde Fue En Que Que Tipo De Universidad Dijo Es Que La Mejor Salida O Forma De De Y Otra Todas Estas Que Problema Era Que Se Estaba Quitando De Encima Prohibiendo A Los Vendedores Vender En La Calle Si Se Trata Del Gobierno Del Comercio Organizado Yo Le Digo El Comercio Organizado El Peor De Los Problemas No Es Es De Los Problemas Más Leves El Peor Problema Que Tienen El Comercio Organizado Es Los Impuestos Tan Elevados Y Por Todo Ese Es Un Problema Eso Si Es Un Problema Cuanto Más Elevados Sean Los Impuestos Menos Posibilidades Hay También De Organizar A Me Parece Una Arbitraria Y Si A Eso Le Agregamos A Que Mucho El Comercio Organizado Se Ha Tirado A La Calle A Vender Ha Puesto Su Propio Todo En La Calle A Vender Porque Porque En El Almacén Ya No En Los Locales Ya No Vende Ya Vendes Ya Tiras A Personas De La Calle A Vender Entonces Le Está Quitando Le Está Rezando También Otra Posibilidad De Venta Y Si No Venden En La Calle O No Venden En La Calle No Venden En La Calle Ya No Ya No Haber Como Entonces Ser Llevadera Una Economía En Colombia Para Nadie ¿Por qué? Porque Una Economía Si No Tiene Conectividad Y Es Rotativa No Sirve No Sirve Porque No Se Está Rotando Ese Capital No Se Está Rotando Ningún Capital Venta Y Compra No Se Está Rotando Ahí Ningún Capital Y Capital No Es El Que Cuentan Los Bancos ¿Sí? Para Que Usted Vaya Y Le Otorguen Un Crédito Eso No Es Eso No Es Capital Eso Se Llama No Endeudarse ¿Sí? Sin Tener Cómo Pagar Después Ahora Si Estamos Pensando Que Porque Tiene Casa Tiene Carro Tiene Un Vehículo Tiene Forma De Como Embargarle Algo Me Parece Un Acto De Criminalidad Por Parte De 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 Que Cuando No Han Sido Mafia Los Bancos Y Por Parte Del Gobierno Que Cuando No Ha Sido Tráfuga Un Gobierno Un Gobierno Ha Despojado En Los Bancos Han Despojado No Solamente A Nivel Latino Americano Como Hace Unos Años Que La Gente Se Cosía Los Labios Se Enterraban Se Crucificaban Porque Les Iban A Quitar La Casita Porque No Habían Podido Pagarla Con Los Altos Intereses Porque La Burbuja Inmobiliaria Eso No Solamente Ocurre En Colombia Ocurrió En Europa Y Eso Fue Un Efecto Dominó Ocurrió A Nivel Mundial Cuando La Burbuja Inmobiliaria Y Muchas Otras Burbujas Decayeron Totalmente Los Únicos Que Ganaron Fueron El Gobierno Y Los Bancos Los Ricos Quedaron Pobres Y Los Pobres Quedamos Pobres No Hubo Como Escalafonarnos No Hubo Como Subir Un De La Sociedad Que Emergen Y Pues Atacar Estas Estas Economías Sumergidas Porque Creemos Que La Mejor Forma Y Bandera De Decirle A Unos Estamos Apoyándolos No Creo Que Sea Una Medida Inteligente No Creo Que Sea Una Medida Adecuada Y No Creo Que Sea De Realmente De Decir Estamos En Buena En Una Buena Direccionamiento Por Parte Del Gobierno Ni El Gobierno Colombiano Ni Latino Americano Ni Americano Ni De Este Lado De Este Continente Aunque Los Trasfondos Sean Muchos El Fuego Es Muy Largo Y Hay Que Hacer Jugadas Inteligentes ¿Por Que Para Adueñarme De Algo Tengo Que Ser Tan Sangriento Y Avaro No Es Que Yo Le Tire Al Comunismo Pero Putin Es Y Rusia Y Los Y El Comunismo Es La Mejor Representación De Los Gobiernos Sangrientos Y Avaros ¿Por Que? Porque Sencillamente Quien Empezó Con Un Ataque Frontal A Siria Fueron Los Rusos Quien Ha Tenido Pretensiones A Nivel En América Siempre Han Sido Los Rusos A Nivel Latinoamericano Siempre Han Sido Los Rusos Y Mucha Gente Que Domina Ese Tema Estaba Diciendo Le Faltó El 99.9% De Es decir Por Que Rusia Está Atrás De Toda Esa Economía Tan Falta Y Carente De Bases Tanto De Estudio Como Científicas Como Serias El Segundo Tema No Más Bien El Tercero Porque Uno Fue La Venta En La Calle Que Tiene Un Eslabón Muy Fuerte Y Tiene Conectividad Porque Será Que La El Digamos Que La Fragmentación Económica Toda Si Tiene Conectividad Cuando Está Tan Fragmentada Tan En De 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 Una Economía Si Tiene Conectividad Si Se Ataca A Los Vendedores Ambulantes Entonces Incrementará El Desempleo Hay Una Conectividad Si Pero Porque Cuando Se Trata De Mejorar Y Todo Eso Que Promueven A Nivel De Estudios De Harvard Y Oxford Y Habla De La Conectividad Y Habla De Lo Importante Que Son Las Vías Porque Acabamos En Tan Desconectados Del Gobierno Para El Otro De La Economía Tirante Para El Gobierno Y Para El Pueblo Pues No Vemos Realmente Ni Siquiera Una Estadística Como Hacen Ellos Que Ahorita La Estadística La Conectividad Y No Vemos Ningún Tipo De Estudio No Vemos Ninguna Conectividad Lo Siguiente Sería No Se No Veo Realmente Tampoco Una Una Figura Representativa Vemos Muchas Voces Que Se Levantan Muchas Voces En Alto Que Dicen ¿Por qué Esa Violencia De Género? Porque Hay Tal Cantidad De Niñas Violadas Y Asesinadas Tantos Niños Violados Y Asesinados Tantas Mujeres Violadas Y Asesinadas Sin De Hablamos Pues De En Si De En General De Hombres Y Mujeres Pero Realmente Vemos Que La Mayoría Son Del Género Femenino Del Género Femenino He Visto Que Casi El 100% Yo creo Que Solo Faltaba Esta Servidora Hablar Del Tema Creo Yo Por lo Demás Todo El Mundo Se Refirió A Eso En Contra Todo El Mundo Dijo Las Desventajas Todo El Mundo Hablo De De Las Atrociedades Que Ocurren No Solamente En Colombia En América Latina Sino En El Mundo Entero El Comercio De Mujeres Esa Venta De Mujeres De Esa Red Que Hay De Madame Que Hay Entre Colombia Y Venezuela Que Estaban Llevando Para España Y Para Europa Eso Porque Tiene El Nombre De Madame Pero Eso Siempre Existe Igual Que La Venta En La Calle Es Que Son Flagelos Que Como No Tienen Un Estudio Concienzudo Para Tomar Medidas El Gobierno Simplemente Toma Medidas Bastante Desfocalizadas Y Poco Creativas Estamos Como Los Ingenieros En Colombia Para Las Obras Civiles Las Obras Públicas No Vemos Así Un Edificio Que Allá Me La Tiene La Cosa Más Hermosa Como Corre En México En España En Otros Lugares Donde Tienen Menos Recursos Que Colombia Pero Tienen Una Infraestructura En Su Ciudad De Lugares Públicos Muy Hermosos En Colombia No Y En Colombia Nos Duele Ahora Todo Si Van A Hacer Un Parque Nos Va A Oler Porque Primero Está El Problema Más Grave Que Ha Suscitado Entonces Hay Como Toda 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 Esa Metodología Que Usan Ellos Para Para Atraer Y Venderse En El Librito Que Están Escribiendo Ahora O Que La Media Naranja La No Se Que Para Mi Parecer Para Mi Parecer La Descompensación Es Esa No Es Como Diga Ay Que Van A Construir Un Parque No Se Que No Lo Que Pasa Es Que Antes De De Decir Que Van A Construir Un Parque Estábamos Exponiendo A temas Muy Serios Y Trascendentales Como Era La Carencia De Empleo Como Lo Es La Carencia De Empleo Y Vemos Que Prefirieron Ya Construir Un Parque Que Decir Vamos A De Colombia No Se Da Cuenta Señores Presidentes De Latino América Que La Mayoría De Las Personas Que Están En La Calle Son Personas Que Ya Tienen Estudios Universitarios Y Muchos De Ellos Tienen Hijos Que Han Levantado En Estudios Universitarios Con Con Este Tipo De Empleo Pienso Que Si Estamos Atascados Y Estamos Con La Garganta Como Yo La Tengo En Este Jugo De Guayaba Sin Colar Para Que La Espera Yo Creo Que Hay Tener Seriedad Si Van A Llevar A Cabo Una Hazaña Como Es Que Me Parece Atroz Yo Creo Que De Un Fondo De Estudio Que Nos Diga Y Nos Haga Esa Conectividad Porque Es Que No Le Ha Podido Moler De Que Tiene Que Ver El Crimen Organizado Con Los Vendedores Estacionarios O Los Vendedores Ambulantes O Los Vendedores Informales La Venta Informal Como Lo Quiere Llamar Si Un Estudio Diga Es Que Esto Nos Llevaría A Esto O A Esto Otro Muy Por El Contrario Si Eliminamos Esa Posibilidad De Escape De Las Personas De Generar Ingresos Lo Que Van A Hacer Estirarlos A La Corrupción Al Crimen A Dejarlos Abiertos A Posibilidades Muy Negativas Y Funestas Para Una Sociedad Eso Si Va A Pasar Y Por Lo Tanto Es Mejor Mirar A Ver Si De Punto Si Se Realiza Un Estudio Serio Y Nos Dicen Si Realmente Hay Ventaja O Desventaja En Una Venta Ambulante Y Si Es Por El Comercio Organizado Pienso Que Más De Lo Con Los Impuestos Que Está Cobrando El Gobierno Con Todas Las Medias Tan Orbitales Que Está Tomando El Gobierno No Creo Que Pierda Porque Un Vendedor Ambulante O Se Estacionan Ahí O Crear Los Mercadillos Los Hay en Colón Los Hay en Bogotá Los Hay en Mucha Parte Crear Los Mercadillos No Vendan Todas Las Esquinas Vendan A Un Determinado La Gente Si 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 En Mercadillo El Que Está Enseguida Vende Ropa Y El Otro Vende Comida Pues Mientras Comprar Ropa Va Comprar Comida Y Así Sucesivamente Se va A ir Por Todos Los Tolos Eso Lo Sabe La Misma Alcaldía Que Las Más Alcaldías Cuando Organizan Eventos En El Parque Central Organizan Mercadillos De Toda La Especie Y Mientras Cantan Bailan Toman Comen Riento Todo Lo Demás O sea En Cuanto A Esa Estructuración Ya La Conocen No Se Por Que Entonces No No Estamos Por Una Medida Mejor Realiza Un Estudio Esperamos Que El Gobierno Realice Un Estudio Serio Acerca De La Venta En La Calle La Forma De Cómo Guiar No De Cómo Combatirla Porque Eso Ya Está En La Naturaleza Del Hombre Eso Ya Está En La Podemos Imaginar Esa Parte Que Yo Oiga Que Está Diciendo No Porque Esto No Porque Aquello No Porque Lo Otro Me Parece Absurdo No Creo Que Eso Llegue A Pasar Realmente Sabemos Que No Hubo Un Estudio De Fondo Acerca De Ese Código De Policía Yo Creo Que Más Que Un Código De Policía Debió Ser Un Estudio Económico De Impacto Compete A la Policía A la Policía Le compete La Seguridad Inclusive La Seguridad Del Vendedor De Ese Vendedor Ambulante Le Compete La Seguridad De Esa Persona Porque Es Que Ese Vendedor No Es Un Extraterrestre Y No Es Un Extranjero Y Diciendo Un Extranjero También Tiene Derechos Como Ciudadano También Tiene Derechos Como Persona Así Que O Realizan Un Estudio De Fondes Nos Lo Presentan O Realmente Estamos Por Creer Que Le Falta Estudio A Los Proyectos Del Presidente Duque Le Falta Mucho Estudio Y Yo Creo Que Para Catástrofe Ya Estamos Y Hay Muchas Ya En Colombia Y Todas Ya Punto Dios No Lo Permite Muchas De Ellas Declinaron Por La Falta De Un Buen Estudio Por La De Buenos Profesionales Que Lo Realizaran Por La Falta De Buenos Ingenieros Que Hicieran Ese Tipo De Evaluaciones Y Pues Ya Para Mediocridad Ya Estamos Llenos Porque Ahora Último Si Que He Visto Y He Leído Cual Cualquier Cantidad De Desbarajustes En Cuanto Al Femicidio Pues Al Perdón A La Violencia De Género Sin En Feminicidio Si Me Parece Espantoso Y Como Es Espantoso Cualquier Crimen Porque Estamos Hablando De Una Vida Si De Una Persona La Cual No Está En Igual De Posición Ni Igualdad De Fuerzas Con Respecto Al Crimen Porque Es Una Persona Que Muere Apuñalada Baleada O Azotada O Golpeada Es Porque Es Su Agresor Fue Mucho Más Mucho Más Fuerte Físicamente Y Menos Intelectualmente O Inteligentemente Que Vio Una Batalla Perdida Y Dijo No Si No Gano Esta Batalla Tengo Que Matarla Lo Lo No Pensamos Las Mujeres Mujeres Asesinas Si Realmente La Violencia En La Mujer Se Ve Si Pero En Muy Poco Digamos En Muy Pocas Calas Pues No Se Si El Aborto Contara Porque Entonces Si Superaríamos Las Cifras Pero Pero El Aborto También Es Algo De Pensar El Aborto Es Un Crimen A Todo Nivel Es Un Crimen Bajo Cualquier Lupa Legislativa Es Un Crimen Y Es Un Crimen Porque Estamos Asesinando A Una Persona Esa Persona Muchas Personas Han Nacido No Han Tenido Nombres Pero Por Ellos No Son Personas Que Sienten No Son Personas Que No Sienten Muchas Personas Que Nacen En En El Campo Llegan A Tal Hasta Los Tipiola De Años Sin Ser Bautizado Siquiera Y No Que Lo Han Llamado Como Lo Han Llamado En El Momento Y Pero No Por Ese Protocolo De Vamos A Un Cura Hacerlo Bautizar Y A Ponerle Un Nombre Quiere Decir Que Esa Persona No Siente Entonces Que Se Puede Asesinar Y No Va Sentir La Cerebro En Cuenta Inteligencia Estamos A ras De Piso Hemos Trastabillado Y Hemos Caído Como Seres Humanos Fracasamos Yo Pienso Que Cuando No Se Puede Tener Una Dignidad Como Ser Humano Hay Que Darle Paso Si A Criaturas Que Son Menos Evolucionadas Pero Más Inteligentes Y Nobles Cierto Entonces En El Aspecto De Que Vamos A Sacar A Todos Los Perros Los Gatos Por Televisión Y Van A ser Los Que Van A presentar Las Noticias No 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 Hay Que Tener Al Cerebro Si No Entonces Tener Más Respeto Hacia Esos Seres Que No Matan Por Matar Y Que Come Sin Tener Hambre Y Bebe Sin Tener Sed Y Los Animales Lo Hacen Por Necesidad Entonces A la Necesidad No Se Le Puede Legislar Pero Al Ser Humano Que Se Dice Pensante Que Se Dice Inteligente Que Es Manipulador Que Logra Muchas Cosas A Través De Determinadas Acciones Si Hay Que Decirle Mire Esto Esta Bien Y Esto Esta Mal Como Siempre Y Hacía Muchos Años No Hacía Un Video Así De Largito Hacía Muchos Años Ya Como Desde El 2010 12 Algo Así No Hacía Un Video Y No Lo Hice En Ese Entonces No Me Quería Hablar Acerca Del Por Que No Había Vuelto A Grabar Videos Era Porque Estuve En Abri Un O O sea Estuve En Otras Cosas Estuve Abriendo Mis Horizontes En Otros Aspectos Que Por Los Cuales Me Lucre Pues Económicamente Tenía Que Seguir Trabajando Laborando Seguir De Vengan Me Tenía Que Seguir Evolucionando Económicamente Entonces Deje Lo De Los Videos A Mi Nunca Me Ha Producido Plata Estos Videos No 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 He Llegado A Recibir Un Solo Peso Por Concepto De Subir Videos Muchos Youtubers Conocidos Ya Que Si Generaron Ingresos Subiendo Videos En Youtube Pues Ahora Le Desmonetizaron Los Canales Y Como Dicen Ellos Y Como Digo Yo Y Como Dicen Todo Aquel Que Trabaja A Nadie Trabaja Gratis Así Que Si Lo Hacemos Es Por Puro Amor Al Arte Por Puro Amor Al Arte Y Por Puro Amor Al Arte Se De Marta Orozco Y Hasta Una Próxima Visión Y Temas Interesantes Espero Dejen Muchos Comentarios Al Que Le Gusto Deje Su Like Pero Me Gostaría Leer Bastantes Comentarios Y Hagamos Un Debate De Todo Esto Que Desafortunadamente El Haciendo Está Haciendo Dando No Se Bastonazos A ciegas No Se Que Lo Que Está Haciendo Pero Esperemos Algún Día Vuelva A Ser Sentado En Su En Su Rol De Presidente Y No Solamente El Glamour Está En El Vestir Sino En El Saber Llevarlo Así Tengas Lo Que Tengas Puesto Así Sea Una Hoja De Parra Pero Lo Importante Es Que Lo Lleves Con Elegancia Amigos Les Habló Marta Orozco Para Revista Muñeca Virtual Z Tengas Mes Z 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 Gracias.